Cuando tienes un objetivo, no lo pierdas de vista y nada te quiere para conseguirlo. Carrera técnica en diseño gráfico e informática. Con horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades. Lunes a jueves 4 y 6 de la tarde. Viernes y sábado 4 de la tarde. ¡Inscríbete ya! En Centro de Arte, Diseño y Tecnología tenemos tu mejor opción.